Y aquí están esperando para ser atendidos los pacientes. Entonces, no sé si ves ahí, está el suero colgando en la baranga. La baranga es una parte de ayuda para colgar el suero. Estas imágenes pertenecen al interior del Hospital Negreiros. Pacientes en la intemperie, conectados a balones de oxígeno. La consecuencia de la aglomeración en las calles y el indolente actuar de los ciudadanos, hoy se ve reflejado en hospitales como este, en el Callao. Mi papá falleció. Mucha gente va a morir porque los enfermeros no vienen a atender. ¿Usted estuvo internada hace cuántos días, perdón? Hace como 15 días o 20 días. ¿Por qué motivo? Por COVID. Yo traje a mi papá y luego vine yo a atenderme porque me contagié y no me he curado. Tengo los síntomas. De noche no puedo dormir. ¿Y tus síntomas se han intensificado? Sí. Todavía no puedo respirar. Tengo dificultad en la noche. Las autoridades del nosocomio informaron que la Villa Mongrud servirá para reducir el número de pacientes COVID-19 en Negreiros. Nuestros pacientes están siendo atendidos todos. Ninguno de ellos se ha dejado atender. Ustedes podrán evidenciar, todos tienen su tratamiento. La Villa Mongrud ya se inauguró y el día de ayer, como parte de esta marcha blanca que la institución está llevando adelante, hemos podido referir a nuestros primeros 13 pacientes. Cada hora llegan personas con síntomas de coronavirus, agitadas y con dificultades de salud. En estos momentos está siendo trasladado este caballero con notable estado de salud deteriorado. Estaba tosiendo, está siendo trasladado de emergencia por estas dos señoras que llegaron previamente en un vehículo pidiendo auxilio inmediato. Algunos ciudadanos se mostraron incómodos y mencionaron que hay falta de información respecto al estado de sus familiares. ¿En estos momentos está aquí en los exteriores esperando ante cualquier noticia? Claro, sí, cualquier noticia que haber. ¿Cómo se encuentra su hermano? Bueno, no, no te dicen acá. O sea, yo he preguntado, no me dicen. ¿Pero al momento de traerlo? Por teléfono nomás. ¿Al momento de traerlo cómo estaba? Bueno, ya le faltaba el oxígeno. No podía respirar ya. Pero las normas técnicas recomiendan evitar las visitas a los pacientes para prevenir el aumento de la cadena de contagios. Entiendo la necesidad. En algunos casos es posible que esto ocurra y por ello podemos pedir la disculpa del caso. Pero también reconocer que estamos haciendo un gran esfuerzo para subsanar esas deficiencias. ¿Hay doctores contagiados? Hemos tenido algunos médicos, sí, que están contagiados. Felizmente solamente un caso estuvo complicado y ya el doctor está en su domicilio. Pero, ¿cuál es el estado actual de este importante hospital del Callao? Tenemos 120 camas hospitalarias y además 17 camas de cuidados intensivos, todas ellas orientadas para nuestros pacientes COVID. ¿Serían, digamos, 137 personas que están siendo atendidas actualmente? A la fecha, 137 personas hospitalizadas de COVID. Eso no quita que sigamos dando nuestras atenciones para pacientes no COVID, porque también mantenemos una emergencia general en el hospital. Imágenes que duelen, imágenes que demuestran el arduo trabajo de los profesionales de la salud, quienes hoy están librando la batalla contra el coronavirus. A pesar de que aún existan ciudadanos indolentes que con su actuar les dan la espalda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!